Una vez que hemos visto el análisis de K-medias, pasaremos al jerárquico. El jerárquico veréis que, bueno, es distinto todo lo que es el algoritmo de cálculo. A ver qué se me está cayendo esto. Vale, todo lo que implica el algoritmo de cálculo es distinto. Pero a efectos de lo que es el software da algo parecido. Nos vamos aquí a cluster y ponemos jerárquico. Empezamos aquí abajo. Vamos a elegir las mismas variables, en este caso, para imagen global, edad, estudios e información. Tenemos que queremos inventar en base a estos atributos, a estas características. Medias, silueta, tamaño, vamos a decir lo que nos dé todo. Fijaos que la única diferencia frente al tabla anterior es el de endograma. Que esta es la lógica que ahora voy a explicar que sigue el cluster jerárquico. También vamos a poner parámetros de entrenamiento aquí. Y fijaos. Bueno, el primer paso, es decir, que la lógica con este tipo de clasteo también es lo mismo. Es identificar segmentos de mercado. Es decir, agrupar los individuos que tenemos en la muestra en diferentes grupos. De tal manera que los individuos que pertenezcan a un grupo sean homogéneos en base a las variables que hemos seleccionado. Con lo cual, lo primero es identificar qué variables queremos seleccionar para llevar a cabo el cluster. Y un segundo paso será especificar, bueno, cómo queremos calcular la distancia. La distancia siempre pondremos por defecto Euclidia porque es la más utilizada. También podría ser distancia en función del Pearson. Pero usaremos Euclidia. Luego también especificaremos esto. Cómo vamos a estimar la proximidad entre dos clusters. Ahora tendremos que elegir ese método. O tenemos que seleccionar qué criterio queremos utilizar. Como veis, hay más de un criterio. Entonces, podréis preguntar qué criterio utilizo si tenemos todos estos. Por defecto pone promedio. Pero hay muchos más. Tenemos, por ejemplo, aquí el enlace simple o vecino más próximo. Básicamente mide la proximidad entre dos clusters, dos grupos, dos segmentos. En definitiva, calculando la distancia entre sus objetos más próximos o la similitud entre los objetos que son más similares entre sí. Luego tenemos el completo. El enlace completo es el vecino más alejado. Mide la proximidad entre dos grupos, segmentos, clusters, calculando la distancia entre sus objetos más lejanos, los que están más alejados entre sí, los que son menos similares entre sí. Luego tenemos aquí también el enlace promedio. Mide la proximidad entre dos grupos, calculando la media de las distancias entre objetos de ambos grupos o la media de las similitudes entre los objetos de ambos grupos. Y luego, bueno, tenemos aquí el método de UART, que es el que yo prefiero utilizar casi siempre. Vale, que ya os digo por qué. Básicamente la razón es que es menos sensible a la existencia de valores atípicos. Con lo cual, en nuestro caso específicamente ahora que no hemos limpiado la base de datos de valores atípicos, que es una cosa que deberíamos haber hecho inicialmente, bueno, pues este criterio es menos sensible a que podamos tener datos atípicos, que evidentemente tenemos. Y luego también, comparado con los otros, distribuye los individuos de forma más pareja. Es decir, el número de individuos entre todos los grupos, o no vamos a encontrar en un grupo, un grupo formado por uno o dos individuos, otro formado por 150. No, se van a equilibrar mucho más que con otros criterios. Vale, cosa que es interesante, ya os digo, porque tampoco tiene sentido tener un grupo formado por un único individuo. Que nos podemos encontrar con otro tipo de criterios. Básicamente el método de Ward o de varianza mínima es un procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, se unen, ¿vale? Básicamente se unen dos clústeres para los cuales se van a unir los dos clústeres, para los cuales se obtenga el menor incremento del valor total de la suma de los cuadrados, de las diferencias dentro de cada clúster, ¿vale? La lógica subyacente, en definitiva, ¿cuál es? El procedimiento empieza por tener tantos clústeres como individuos tenemos. Fijaos aquí en el dendograma. Tenemos tantos clústeres como individuos tenemos en la muestra. Espera, pongo Ward y así lo veis. Como digo, tantos clústeres como individuos tenemos en la muestra. Vuelvo a poner. Y nos venimos aquí al dendograma. Se ve un poco mal, pero bueno, todo lo que hay aquí abajo, en la base, serían todos los individuos que tienen la muestra. Inicialmente, cada individuo es un clúster. Por lo cual, el centro del clúster es el valor de ese individuo o el valor que ese individuo tiene en cada una de las variables que hemos identificado para llevar a cabo la segmentación. El objetivo, por tanto, es encontrar en cada etapa aquellos dos clústers cuya unión, ¿vale? Unir dos clústers, como veis aquí. Vamos a encontrar aquellos dos clústers cuya unión, como digo, proporciona el menor incremento en la suma total de errores. ¿Vale? Eso lo vamos a hacer hasta que solo haya un clúster formado por todos los individuos. ¿Vale? Entonces, el primer paso, como digo, es, repito, seleccionar el número de variables, detectar valores atípicos, como digo también, que hay que quitarlos, elegir una medida de similitud entre los objetos, básicamente, normalmente es la distancia euclidia, que es lo que utiliza para determinar cuán similares son los objetos entre sí, a menor distancia euclidia, más similares, y a mayor distancia euclidia, más disimilares entre sí. Habrá un mayor grado de poca similitud entre los dos objetos. Luego, tenemos que buscar los clústers más similares, que en este caso es por el que nos proporciona, bueno, en el caso de Word, el que nos proporciona un menor incremento de la suma total de los errores. Menor incremento de la suma total de los errores. Y básicamente, una vez que buscamos los dos clústers más similares, los unimos en uno nuevo, que integra esos dos objetos. Y luego calculamos la distancia entre el clúster, entre este clúster y el resto, y volvemos a buscar los clústers más similares. Y vamos a repetir ese proceso una y otra vez hasta que se agrupen todos los individuos en un único clúster. Por eso es algo jerárquico. Se va haciendo de forma jerárquica, como veis, aquí en el dendograma. El algoritmo va calculando eso continuamente. Claro, entonces, en el dendograma se ve esto muy bien, gráficamente, como operar. Para determinar la mejor partición, el número de clústeres que lleva a cabo la mejor partición, tenemos de nuevo el gráfico del codo. En este caso, por defecto, tenemos también el que proporciona un BIC más pequeño. ¿Vale? El que proporciona el BIC más pequeño es un, en este caso, nueve. ¿Vale? Nueve clústers que tenemos aquí. Aquí tenéis el R al cuadrado, que mide también la bondad del ajuste. Esto también son indicadores de bondad del ajuste. Como veis, el BIC es el criterio que hemos utilizado para determinar la menor partición. Lo bueno que tiene el clúster jerárquico es que no nos requiere una asunción previa de cuál es el número de clústeres. ¿Vale? Cosa que subsanamos en cierta medida en el Kmedias porque teníamos ese criterio de optimización que sigue Hasp al final. Pero, bueno, aquí no requerimos determinar a priori el número de clústeres, como lo cual nos dice que efectivamente nueve es la mejor partición. En el de Kmedias tampoco lo sabíamos porque hemos probado hasta diez clústeres. ¿Vale? No hemos seguido. Aquí la mejor partición son nueve. ¿Vale? Y esto es una cosa que podemos tener en cuenta. Una cosa buena que tiene el clúster jerárquico. Y luego fijaos que el tamaño de cada uno de los clústers es bastante similar. Es una cosa buena que tiene el criterio de Word. ¿Vale? Que no tiene tanta sensibilidad a valores atípicos y que el tamaño entre los clústers va a ser bastante similar entre sí. Si escogiéramos, por ejemplo, otro como el enlace simple. ¿Vale? Fijaos que no se ha disminuido. Nos dice que el mejor número de clústeres son tres. Pero fijaos que uno de los clústeres se ha formado solo por dos individuos. ¿Vale? O dos personas. Si escogiéramos otro, el completo, ¿vale? Nos selecciona nueve clústeres. Fijaos, unos tienen dos personas, otros van a tener más. ¿Vale? Por eso a mí el criterio que digo que más me gusta es el de Word. Porque al final los clústeres queremos que todos tengan un cierto grado de representatividad, ¿vale? Que tengan un número de individuos determinado. Aquí tenemos, bueno, la variabilidad dentro del clúster. Queremos que tengan poca o que exista poca variabilidad dentro de cada clúster porque queremos que los individuos sean muy homogéneos en torno a las variables que hemos definido para llevar a cabo la segmentación. Y que en cambio exista una, exista poca similitud entre los individuos, o sea, para con los individuos que pertenezcan a otro clúster. Aquí tenemos, bueno, la evaluación de métricas. Tenemos las mismas que teníamos, el índice de Dool, ¿vale? Que ya hemos dicho que cuanto mayor sea mejor, ¿vale? O el de Kalinske y Karabaz, ¿vale? Que cuanto mayor sea mejor también. Es un criterio que podemos utilizar, el igual que el BIC que se utiliza por defecto, que en este caso el que nos proporciona un menor BIC. Pero, bueno, aquí tenéis otras medidas, como digo, alternativas. Y, bueno, aquí tenéis visualmente cómo han sido clasteados, en este caso, los individuos. Fijaos que, bueno, esto es una cosa de si le eliminamos a típicos, esto cambiaría, que es una de las cosas que hay que hacer. Incluso podríamos llegar a plantearnos la posibilidad de estandarizar las variables antes de llevar a cabo el clúster. Pero, bueno, como no hemos hecho nada de eso, ¿vale? Fijaos que estos individuos que tenemos aquí, bueno, la distancia hacia el, hasta el centro, ¿vale? Pertenecen a este clúster, ¿vale? La distancia hasta el centro es más pequeña que la distancia hasta el centro de este, ¿vale? Con lo cual la clasifica dentro de este clúster. La clasifica aquí. Pero, bueno, es en base al criterio este. Algunos están mejor separados, otros parecen que un poquito menos, pero, bueno, más o menos el criterio se ha hecho bien y todo sale bastante bien. Ahora podemos añadir también aquí una variable, una columna, donde le indicaremos cluster jerárquico. Y cuando le damos, si nos volvemos a ir a los datos, fijaos que nos ha creado otra variable clasificándonos a los individuos en el cluster jerárquico. Incluso podemos ver aquí, si nos quedamos, para que veáis que hay diferencias, si nos quedamos. Si nos quedamos. Mal, esto está pensando. No me deja, bueno, pero, como veis, si quitamos el 1 y el 2, fijaos que en algunos casos, ¿vale? Estos están más claritos. En este caso es el 1 y el 4, pero fijaos que aquí lo que nos ha clasificado como... Bueno, hemos puesto aquí el cluster 1. Fijaos que... Aquí no sé qué ha hecho. Le vamos a borrar. Y ya está. Pero, bueno, que fijaos que el agrupamiento que hace Kmedia es el mismo que hace el cluster jerárquico. Con lo cual, ya sabéis que, dependiendo de la situación, usaremos uno y otro. Incluso muchos lo que hacen es hacer la primera partición con el jerárquico para ver un criterio, más o menos, que le digan cuántos clusters hay a partir de los datos que hay en la muestra y luego usar Kmedias definiendo la partición que hemos obtenido a través del cluster jerárquico para llevar a cabo la partición a través de Kmedias y seleccionar eso. Al final, bueno, el criterio que utilicemos va a depender de las características concretas de nuestro estudio y de lo que queramos hacer. Espero que más o menos lo hayáis entendido todo y que os sirva para poder llevar a cabo análisis de segmentación con vuestros datos. Bueno, un saludo.